En esta jugada, ustedes podrán observar la síntesis de lo que fue Vélez ante Argentinos. Le escano la pierde Ordóñez, que lo vea Juan Méndez, que le va a dar desde muy lejos. Y si fuese rugby, habría sido conversión este hombre que le reclama ese remate que cruzó la General Paz. Y este otro señor piensa, yo jugando con los muchachos le pego mejor. Pero esta historia comienza en linierse. Estuvo a punto de perder la localidad Vélez por un recital programado de No te va a gustar, aunque los dirigentes lograron correr la fecha una semana. Le pasaban la localidad a Ponillo Anaputiar. Sí, por supuesto. Era para Ponillo Anaputiar un rato largo. Le agradezco tanto a la productora, al manager, como a la banda. Privilegiamos lo deportivo. Para el que no pudo ir, al menos le conseguimos uno que cante un pedacito. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Muy bien, pero muy bien, buena voz, ¿eh? Yo pensé que iba, no, 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 no hiciste ridículo. ¡Eh, no! Edítamelo después, pues. Después tenés que decir si no me tiene fe. ¡Eh, si no me tiene fe! Un fenómeno, hermano Santa. Lo mejor estaba afuera. ¿Qué más pasa por la calle? Yo tuve una revelación. Me encontré a un señor petizo, calvo, con lentes, y me dijo, Peles va a salir campeón. Me despierto y le digo a mi papá, ¿quién era ese señor petizo, con lentes y pelado? Y me dice, es don Pepe Amalfitani. Es verídico, es verídico. Yo me había despertado, lo sentí, no podía dormir a la noche. Y en un mes veremos qué sucede. Se acerca la hora de partido y hay gente que necesita salir de laburar para entrar. ¡Maruja, dale, nos queremos ir ya! Termina y ya salimos volando nosotras. ¿Con quién hay que hablar para que los liberen? A ver, señora. ¡La señora! Libérenlo un ratito antes, Maruja. ¡Maruja! ¡Dale, dale! Y ahora sí nos vamos adentro del hermoso Estadio del Fortín. Muchísimos trapos y este recibimiento espectacular. Vélez Argentinos, un duelo diferente. ¿Clásico moderno o Ferro? Es un adversario. Nuestro clásico es Ferrocarril Oeste. Chicago quiso ser clásico nuestro, se fue a la B. Alboy se fue a la B. Todo, Ferro se fue a la B. No están a la altura, mirá, están por acá abajo. El que es clásico nuestro termina en la B. No, no, no existe Argentino Junior. ¿Quién es? Nada, clásico. Después de la final del 85, este partido clásico. El equipo de Gustavo Quinteros peleando la clasificación. El bicho llegaba como el líder del grupo a tres puntos de su rival. La emoción de los pibes. Y recién nos tenemos que ir a los 32 minutos para observar una situación de peligro. La inicia Maxi Romero, levanta la cabeza, centro, aparece Batallini de zurda. Se destina a Marchion y muy cerquita apenas afuera. Vélez no encontraba los caminos. Observen a su cerebro Claudio Quino. Manos en la cintura, enfocado. Quinteros abría los brazos como diciendo, ¿qué pasa viejo? Violento rodillazo de Damián Fernández a un duca. Se le quiebra una costilla. Y aquí Joaquín García con un problema en el hombro. Esto nos hizo acordar al Tata Brown en la final de México 86. Mismo hombro del derecho. Se despierta el local. Brian Romero le gana a Santa María. Se la lleva a Tiago Fernández que de a poco se va metiendo en el área. Abre el pie. Y brillante al ruso Rodríguez. La manda al córner. Doble mérito para el arquero que encima estaba tapado. ¿Intuiste o reflejo puro? ¿Qué fue? No sé, no sé. Son esas jugadas que te tirás y cuando la tocas y se va afuera. Decís, bueno, valió la pena. Para el segundo tiempo el hombro de García dijo basta. La cancha Leo Jara y Vélez se duerme una sienta. Se complica solito y por querer salir jugando casi llega el primero del bicho. Batallín y que no puede hacer pie. Y entonces... Se caldea el clima en la platea. A tal punto que casi se van a las manos por los insultos. Menos mal que Vélez está peleando arriba. Por suerte no pasó Mayores. Se metía con los dientes apretados. Y fíjense, empiezan a caer jugadores como mosquitos. Orgóñez se la da a Pieto. Los vengoros contra la humanidad de Piscini. Y Orgóñez que dice no me cobraron anterior. Entonces voy recargado contra Batallín. 23 minutos, tiro libre para Vélez. La pelota que queda viva. Captura el rebote Mamana. Y a guardar. Estalla la malfitana y gol del Fortín. Festeja la gente. Se grita bien fuerte. Pero algo reclaman los jugadores argentinos. Reinjilfer mira al asistente y dice tiene razón. Es posición adelantada. Mamana recién se da cuenta ahí que no es gol. Los hinchas exigiendo que ruede una cabeza. Se chequea en el barco. Un Germán del Pino. Momento de suspenso. Las pelotas se desvían. Elías Gómez. Más allá de que le pega la pelota. Estaba al lado mío. No me dejaba ni ver la pelota. Nada. Y sí, no hay dudas. Elías la toca. Es offside. Casi cumple con la ley del ex. Pero en este caso ayudó al bicho. El mejor momento de Vélez. Así lo expresaba su gente. Y también así lo entería el ruso Rodríguez. Que algo parece que le va a doler. Cae al piso. Reinjilfer señala su reloj para apaciguar a la gente. A estos dos no les gustaba el partido. Y se pusieron a ver un videíto del Tigre que ruge. Y hablando de Tigre es uno que viene dulce. Romero que salió de Vélez. Busca el primero. Pero su disparo tenía destino de lateral. Y ahora otro Romero que jugó. Y hasta ascendió con argentinos. Brian que va a probar. Y el ruso Atenas ese balón. Al pibe no le gustaba el partido. Tampoco el video. Y por eso lo adelanta. Y miren. De viernes a la noche. Llegó completamente reventado de la semana. Y hizo que fue corta. Cuatro para el final. Montoro que ingresó. Y fue de lo mejorcito. Tiago Vecino de Zurda. Y algunos hasta lo gritaron. Así lo vive Quinteros. El ruso y un amado. Con la calculadora. El punto le caía barro para argentinos. Pensando en la clasificación a cuartos de final. Vecino quiere apurar. Tobias Palacio no colabora. Los hinchas se impacientan. Y le picaba la oreja al arquero. Algún mosquito de los 10 mil millones que hay en la ciudad. Fíjense. Tremenda picazón. Los hinchas explotan. Y de repente el ruso le avisa algo al árbitro. Agarra un objeto de los tantos. Los que la arrojaron. Increíblemente. Alguien le tiró las llaves de su casa. A su negocio. Vaya a saber qué. Amarilla para arquero. Tiago como buen vecino. Intenta devolvérselas a su dueño. ¿Lo habrá logrado? Le quitaste años de vida a algunos hinchas. No. ¿Por qué? Para que te tiren la llave. Obviamente que los chicos copian los ejemplos de los padres. No creo que un nene haya tirado esta llave. La voy a llevar al museo de mi casa. Ah, está bien. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Te la quedaste? Va al museo de mi casa. Imagínate que llamar, no sé, a un hermano, algo para que le abra. Sí, se van a tener que comunicar con el Rusi. Bueno, ahí arrancará la negociación. Y con esto damos por terminado un partido para el olvido. Algo ocurrió con Pablo Guede en el final. Del Chavo de Sábato nos vamos a lo que ocurre con Guede en la entrada del túnel. Un allegado de Fortín, al parecer uno de los médicos, algo le dijo al entrenador del bicho. Vino una persona a provocar, lo dejé pasar, a mí y a todo mi cuerpo técnico, volvió otra vez. Y nosotros no hicimos nada. Hoy estamos tratando de entrar dentro de cuatro cuando empezamos la temporada y todo el mundo pensaba y miraba para abajo. Vélez tendrá la oportunidad de clasificarse en la última fecha a cero a cero. Y encima sin recitales, no te va a gustar, necesitamos un uruguayo que los reemplace. Aunque la misión sea difícil, en paso a paso algo conseguimos. En un cero a cero que no pasó nada, se llevan un poquitito de un uruguayo que no te va a gustar, por lo menos. No, 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 no. La canción que más me gusta te digo es la de la mañanita, que no es de no te va a gustar. José sabía que no puede ser. Listo. Cerramos con la vela puerca por más que toque no te va a gustar, pero bueno, son las dos bandas uruguayas. Son las dos bandas uruguayas. José sabía que no puede ser.